De acuerdo al panorama epidemiológico del dengue, se reportan 532 casos acumulados, con 20 casos en las últimas 24 horas y 38 personas hospitalizadas. El gobierno presente de Sergio Salomón y la Secretaría de Salud no bajan la guardia en la contención de esta enfermedad. Como parte de las acciones, la dependencia instaló los comandos de contención del dengue en las jurisdicciones de Huachinango, Chequinahuapan y Zacapuazla para prevenir y contener la proliferación del mosco, transmisor y reducir los contagios. Es importante que la población de las zonas endémicas participe en esta estrategia con las siguientes acciones. Lavar, tapar todos los recipientes, los que acumulen agua, limpiar los patios y azoteas de sus casas de cacharros, voltear los que no se encuentren en uso, usar ropa de manga larga y repelente, se acude a zonas endémicas por trabajo o vacaciones y presenta síntomas como fiebre, náuseas o sarpullido. Por favor, no se automedique, es importante que acuda a la unidad médica más cercana para evitar la complicación de esta enfermedad. Si la detectamos a tiempo, la persona se restablece a su vida de salud normal, pero si dejamos avanzar los síntomas o nos automedicamos, es cuando se complica la enfermedad.